Y esta es una opinión nuestra, analizando actuaciones y logros, escogimos en CMI a Camilo Vargas como el portero del año aquí en Colombia. El dueño del arco en el campeón colombiano disputó 33 partidos por liga a lo largo de 2014. Camilo Vargas se consolidó como segundo capitán de Independiente Santa Fe y sus atajadas fueron vitales para entregarle la octava estrella al conjunto capitalino. Sus enormes intervenciones le sirvieron para ser tenido en cuenta por José Pekerman para la selección Colombia. Al Mundial de Brasil viajó como tercer arquero y en el segundo ciclo del argentino al frente de la tricolor jugó a los amistosos ante Estados Unidos y Eslovenia. Año redondo del guardameta rojo que para el 2015 ya tiene ofertas de equipos en México y Colombia.